Saludamos al doctor Diego Morales, concejal del Cantón Cuenca. Doctor Morales, muy buenos días. La situación en el mundo acaba de dar un giro, hay un golpe de timón en el tema del coronavirus y la COVID-19. Una enorme alarma se ha desatado en Europa por el crecimiento descontrolado del virus y se ha detectado en algunos países ya, pero la información se centró en Gran Bretaña de que existiría una nueva cepa mucho más virulenta, mucho más contagiosa que las que se han venido manejando hasta el momento. Esto lleva a reflexiones en los distintos países del mundo y es así que el presidente de la República ha convocado a una reunión del COE nacional que posiblemente tendrá un rebote en los COEs cantonales. Quisiéramos conocer si de alguna manera se ha abierto ya algún proceso de análisis, de discusión entre quienes integran el COE cantonal y en particular el municipio de Cuenca que tiene la más alta injerencia en este organismo. Buenos días, estimados Gustavo. Recibo un cordial saludo y decirle lo mejor para todos los cuencanos que están siguiendo. Como bien indica usted, este fin de semana ha sido preocupante para la ciudad y para el mundo en general debido a estas declaraciones emitidas por el gobierno de Inglaterra hasta esta mutación del virus que está descontrolada. El COE cantonal se ha reunido en el último día viernes, se ha armado algunas medidas de gestión, más nada en los referentes a foros y recorrando a la ciudadanía los horarios permitidos de movilidad y de apertura. Sí, solamente un tema puntual muy importante, doctor Morales. Esta reunión del día viernes seguramente no se la hizo con conocimiento de causa de lo que estaba sucediendo ya en Inglaterra, pues esta información hasta donde nosotros pudimos recabar recién, se la hizo pública el día sábado. Así es, estimado Gustavo. Ayer se tomaron las medidas que fueron conocidas por la ciudad en función de los indicadores y de la realidad presentada hasta esa fecha. El tema de Inglaterra fue conocido este fin de semana y con seguridad el señor alcalde entre hoy y mañana convocará nuevamente al COE cantonal para tomar las medidas respectivas basadas en el COE nacional, que como conocemos va a tener el día de hoy su sesión extraordinaria debido a estas alarmantes y preocupantes. Esperemos que esta vez a nivel nacional se tomen las medidas más adecuadas y no nos dejemos sorprender como la primera vez cuando se fue anunciado ya el tema de la dispersión de nivel mundial y Ecuador tuvo una reacción a criterio personal no tan rápida como se debe esperar. Ahora ya con la experiencia conocida estamos atentos a la reunión comercial y con seguridad comunicaba se colocará al COE cantonal. Concejal, muy buenos días. Las medidas que se mantenían aquí en la ciudad de Cuenca van a extenderse, es decir, no ha habido cambios para estas celebraciones tanto de Navidad como de fin de año, como es el tema de la restricción vehicular para el uso de vehículos particulares entre las 23 horas y las 5 horas. Quizás existe la propuesta en base además a lo aprobado ya por el COE nacional de radicalizar alguna otra medida aquí en el Cantón Cuenca. Hay algunas propuestas para aquello considerando que en esta época la gente efectivamente se ha movilizado masivamente a los centros comerciales, a los mercados, al centro de la ciudad donde se mueve el comercio precisamente a propósito de las festividades de Navidad para hacer sus compras y probablemente lo propio podría ocurrir para las festividades de fin de año. en lo que tiene que ver a la quema de monigotes, a la venta, expendio también de este tipo de elementos y otros que son comunes en estas épocas. Buenos días, estimada Rosana. Efectivamente, el tema de la restricción de movilidad se encontraba activa todo el tiempo, en el horario que conocíamos estaba restringido, de 23 horas a 5 de la mañana está prohibida. En realidad hubo un descenso bastante interesante en los temas de indicadores de evolución del sistema de salud, por lo tanto los ciudadanos, al no ver tampoco fechas especiales, no se estaban movilizando en estos horarios mayormente. Sin embargo, se notó un incremento desde la semana anterior, incluso desde hace dos semanas, en la cual, como usted bien comenta, estimada Rosana, debido a las festividades, los ciudadanos comienzan a moverse muchísimo más. Razón por la cual, desde la semana anterior, la EMOV, en una coordinación interinstitucional con la gobernación, el ECU 911, inició ya a intensificar los controles. En la semana anterior hubo controles en algunos puntos importantes de la ciudad, y en Turi, que es un mirador bastante acogido por la ciudadanía, y lamentablemente ya hubo algunos casos de ciudadanos que se encontraban en estado etílico, y otras ciudadanas que no cumplían los temas de uso de mascarilla. Estos días, de aquí al final del año, se va a intensificar mucho más aún los controles. Es extremadamente importante que los cuencanos nuevamente volvamos a alinearnos en esta tendencia de cuidarnos y de protegernos. Para eso, los controles se efectuarán con mayor énfasis. Otro tema también importante, que está en cuenta, estimada Rosana, justamente, que a pesar de que existieron ya las autorizaciones del CONACIONAL para el regreso paulatino de algunas instituciones educativas, el COE cantonal ha decidido por precautelar la salud de los estudiantes, de los niños y jóvenes, que no se va a tomar un regreso después, al menos desde la segunda quincena de enero. Es necesario conocer los indicadores después de pasar la Navidad y fin de año, que como conocemos probablemente, y esperemos que no, se puede dar un pico nuevamente. En ese sentido, los controles van a ser intensificados luego de las disposiciones que hay del CONACIONAL, nos reuniremos con el plan, y probablemente se tenga que tomar algunas restricciones un poco más fuertes en estrías particulares. El tema del control de la emisión de licor, nuevamente, será verificado con mayor frecuencia y en mayores puntos, se puede estar prohibida la venta desde la noche. Con respecto a las medidas que están vigentes en el Cantón Cuenca, se ha dicho que se prohíbe la realización de todo tipo de espectáculo o eventos públicos masivos, pero hay varios eventos en la ciudad que están siendo más bien apoyados desde el municipio. Entre ellos está la venta de artículos navideños, por ejemplo, en el portal artesanal. Hay campañas que desarrolla el gobierno también, en las cuales se recolectan canastas navideñas, y todo esto implica la reunión de gente. ¿Qué consideraciones, piensa usted, deben realizarse, concejal Morales, en la reunión que eventualmente se dará del COE local, tras lo que se diga y se decida por parte del COE nacional? Bueno, con referencia a los lugares de venta, tanto de Monigotes y Caretas, que es el punto que normalmente tiene una tendencia al alta en estas épocas, se han autorizado, se han establecido 15 lugares a lo largo de la ciudad, con el fin justamente de evitar estas aglomeraciones, y todos estos puntos autorizados a diferentes asociaciones, han sido luego o posterior la presentación de los protocolos de bioseguridad. Esperemos que esto logre descongestionar, en realidad lo que hay que ser bastante francos y sinceros, estamos observando, los ciudadanos, los comerciantes, obviamente hay que tomar en cuenta que están pensando en recuperar recuperar todas las especies que se han tenido a lo largo de este año, nos estamos relajando, y nos estamos relajando bastante, los indicadores de la ocupación del sistema de salud no son altos, estamos tocando un tema peligroso, probablemente volvamos a una lista de esperas, recordemos que meses atrás había listas de más de 30 pacientes, y lamentablemente algunos ciudadanos tuvimos que perderse a seres amados. Yo hago la reflexión a los ciudadanos a que en este punto, los discípulos los vamos a socializar para que evitemos las aglomeraciones. Y a criterio muy personal, respondiendo a su pregunta, creo Gustavo, en la reunión del COE, yo creo que sí deberíamos tomar restricciones particulares, en especial en fin de año, donde normalmente es donde se puede observar picos de aglomeraciones, y más que nada será un consumo de licor que no sería adecuado en estos tiempos de andeme. Bien, queremos agradecerle al concejal Diego Morales por estas informaciones, es inminente entonces una sesión del COE nacional, y en consecuencia en los distintos cantones del país van a tener que hacerse posiblemente reconsideraciones. En todo caso, estaremos atentos a lo que se decida, el día de hoy en el COE nacional quedará lineamientos generales, algo que constitucionalmente no puede suceder, es un confinamiento total, una nueva situación de estado de excepción o declaración de estado de emergencia en el país, no es posible por el momento. En El Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental, y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es energía, genera confianza.